El actor que hoy triunfa como uno de los principales en la primera ficción de El 13 confesó a corazón abierto cómo vivió los peores meses de su vida. Gonzalo Heredia es uno de los actores más reconocidos del país. Muchos aseguran que el famoso no actúa bien, mientras que otros lo aclaman por su buen trabajo. Aunque hay que admitir que hoy brilla en la famosa ficción de El 13, la 1,518. Sin embargo, llegar a la novela no fue nada fácil para Heredia. La pandemia detuvo todo, la industria actoral se vio muy golpeada y muchos famosos confesaron las graves situaciones que tuvieron que atravesar por la falta de trabajo que ocasionó el coronavirus. Por su parte Gonzalo Heredia no dudó en contar cómo vivió la situación, lo que me pasó con la 1 fue que formar parte de una de las primeras ficciones que se hacía después de todo lo que pasamos. Me enorgullecía mucho y me ponía feliz. Fue entonces que decidió dar detalles, primero de tener trabajo, porque en un momento durante la pandemia, por lo menos yo, no sé si le pasó a otros actores y actrices, pero tuve un planteo en el que dije, ¿qué hago? Me pongo un parripollo o un maxiquiosco. ¿Cómo sigue? ¿Qué puedo hacer? De hecho, confesó que durante toda la pandemia pensó en varias posibilidades que le ayuden a su economía, pero su salvación llegó con la ficción de El 13 que hoy la rompe en el prime time, formar parte. De esa primera ficción para mí fue, y sigue siendo una alegría. No todo quedó ahí porque agregó sobre el mal momento de la pandemia, te preguntas, te lo planteas o lo hablas. Sobre todo durante en marzo, abril, mayo de 2020, cuando no se sabía nada. Creo que le pasó a cada uno, que nos replanteamos qué hacer, siempre pienso qué hacer, porque soy una persona inquieta. Me aburro mucho de mí mismo y tengo inquietudes diversas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.